No, hermano, la gota de lluvia desintera en la espuma. Uy, parece que Shirley lo está entrenando para volver al futuro. ¡Qué bestia! ¿Qué tal pinta de saco largo? De cajón, hermano. Este va a acabar peor que Luchito. Perdón, ¿están hablando de mí? No, 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 no. Estamos hablando de otro saco largo. Yo no soy ningún saco largo. ¿Entonces qué haces extendiendo esa vaina? Estoy ganando puntos con mi suegra. ¿Ganando puntos? Bastante puntos vas a ganar hoy. ¿Quieres un vasito? Ahí está. No, no, no. Estoy tomando antibióticos. Este no es saco largo. Este es sacón, papá. Piense lo que quieran. Yo sé que no soy ningún saco largo. ¡Anthony! Sí, Shirley. Baja ahora mismo. ¡Ya, ya voy! ¡Hala, Petrimetri! Dice que no es saco largo. Este es peor de lo que fue Luchito. Salud, hermano. Salud. Sí, ¿qué pasa? ¿Estuviste tomando con Pepe y con Tito? No, para nada. Estuve tendiendo la ropa. ¿Por qué estuviste tendiendo la ropa? Porque tu mamá me pidió que le haga el favor, así que subí y tendí la ropa. No puedo creerlo. ¿Qué? ¿Te has convertido en el peado de mi mamá? Yo no me he convertido en el empleado de tu mamá. Pero a pesar de ella ni siquiera me paga todo esto. Lo hago durante. ¡Peor aún! Shirley, ¿no te das cuenta? Todo esto lo estoy haciendo para caerle en gracia a tu vieja y así me acepta en la familia. Lo único que has conseguido con esto, Anthony, es separarnos. ¿De qué hablas, Shirley? Yo no quiero estar con un saco largo. Yo no soy ningún... Estuviste tendiendo ropa en lugar de tomar cerveza, Anthony. Eso es ser un saco largo en todo el Perú. No tomes cerveza porque estoy con antibióticos para la gripe. ¡No me des excusas! Eres igualito a mi papá. Siempre dando excusas, 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 excusas. Shirley, no son excusas. Es la verdad. Pero si tanto te molesta que no haya tomado cerveza, entonces ahorita subo y me meto un par de sacas con... ¡No! Nada de lo que hagas te va a quitar el saco de encima. Ya, entonces ya no ayudo nunca más a tu mamá. Eso no te lo creo. Eres un terramoso. Estás acostumbrado a servir. Sí, pero vas a ser así. Eres así. Quiero decir, nunca serás martillo. ¿Martillo? Yo necesito a un hombre con los pantalones bien puestos. Un luchador, un triunfador. Yo lo soy. Un triunfador no se comporta como tú. No hace lo que tú has hecho. Shirley, solo quise ser amable con tu mamá. Lo único que has logrado... ...es separarnos, Antonio. Shirley, yo te quiero. Lo siento. No se puede vivir del amor, Antonio. Todo tiene su final. ¡Anthony! ¡Anthony! ¿Dónde se habrá metido ese troll? Shirley. Sí, mami. ¿Y Anthony? Se fue. ¿Por qué? Porque terminé con él. ¿Que tú qué? Tenía razón, mamá. Yo necesito estar con un chico que se apellide Smith o Wilson. Además, el Antonio ya no me gustaba. ¿Qué cosa has hecho insensata? Yo sé que tenía la aprobación de mi papá, pero la que va a estar con él soy yo, no él. Yo necesito a un chico con los pantalones bien puestos. Un hombre seguro de sí mismo. Y el Anthony... ¡El Anthony es perfecto para ti! No sé qué haces, pero tú vuelves con él ya. Ay, mamá, yo ya tomé mi decisión. Además, hoy en la noche voy a salir con unas amigas a buscar chicos churros. ¿Me das permiso? ¡No! Ven para acá. ¿A dónde vamos? A que te apiste con el Anthony. Ay. Camina, 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 camina. Ay, míralo ahí solito. ¿No te da penita? ¿Pena? Me da cólera. ¿A qué seguís sentado? Le dije que se fuera. A lo mejor quiere pedirte la segunda oportunidad, pues hijita. Ay, no sé qué le vi. ¡Chirle González Pachas! ¿Qué es eso de estar choteando así a todos los novios, ah? ¿Qué va a pensar este muchacho? ¿Que eres una veleta? Mamá, yo he estado con chicos mucho más churros que él. No puedo bajar mi nivel. ¡Chirle, Ángel González Pachas! O vuelves con Anthony o te meto a un convento de clausura. Muchachito, Anthony, ¿qué haces ahí tan solito? La estaba esperando. Yo quería despedirme y agradecerle lo buena que ha sido conmigo. ¿Despedirte? Sí, despedirse. Antes ni yo... ¿Eh? Convento de monjas. ¡No! ¿Qué cosa? ¿Se han peleado? ¡Ah! Es una peleita. Todo el mundo tiene una peleita. ¿Pero saben qué? Luego viene lo mejor. El amiste. Parece que Shirley no le ha contado nada. Ella... ha terminado conmigo. Y yo respeto su decisión. Pero... no quería irme sin antes decirle a usted lo mucho que yo amo a su hija. Shirley. Cuéntale lo que hace un ratito me estabas comentando en el cuarto sobre él. ¡Mamá! Dile, pues hijita. Comenta monjasá, ya sabes. Dile, dile. Mira, me estaba diciendo que realmente estaba molesta, pero que ya se le pasó. y que ahora quiere amistarse. No, yo no me quiero amistar. Un convento de monjas. ¡Ave María! Uy, a mí me encantan los conventos. A ella también. Sí. ¿Y a ti? Mira, si ella no hubiera sido terramosa, ahorita estaría en un convento de clausura. ¿Sí o no? ¿De verdad, Shirley, quiere seguir conmigo? Contesta, pues hijita. No seas orgullosa. Anda, contesta, contesta. ¿Pasa algo? Una peleita de nada, de enamoraditos enamoraditos. Espero que Reina no haya tenido nada que ver con esto. Oye, ¿qué te pasa? No, nada, todo lo contrario. ¿Qué más quisiera yo en este mundo que Anthony y Shirley vuelvan? ¿Sí o no, hijita? Sí, mamá. Mejor los dejamos solos para que solucionen sus problemas. Ay, no, por favor. Mejor nos quedamos y le damos un empujoncito. Nosotros que tenemos tanta experiencia, todo lo que hemos pasado. ¿Sí o no, Shirley? Ya sabes, conventito, conventito. Anthony, lo pensé mejor y somos enamorados otra vez. ¿De verdad? Beso, 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 beso. ¿Ya ves? Peleita, peleita, chiquita. Si estás de acuerdo con el sueldo, puedes empezar mañana. Sí, claro, estoy de acuerdo. Le diré a mi secretaria que te prepare la firma del contrato. Ok, gracias. Raquel. Sí, por favor, prepara el contrato para la señorita de las casas. ¿Podemos decir señora? Señorita, está bien. Sí. No, 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 no.